Yo sé que la oferta laboral decía que me cera, pero aquí también le toca hacer otras cositas. Váyase acostumbrando. ¿Te suena familiar? La explotación sexual es trata de personas y es un delito. Si eres víctima o conoces el caso de alguna persona obligada a realizar cualquier acto sexual, busca ayuda llamando al 350-308-5507. Hagamos un trato. Bogotá sin trata. Bogotá.